Hoy lo que nos reúne aquí es inaugurar una nueva exposición que se titula Habitantes Nocturnos del artista Gregory Gaudí, aquí en Coordenada Azul. La galería al aire libre Coordenada Azul tiene la misión de crear un lazo entre la comunidad universitaria y su entorno, a través de la expresividad de la imagen. Es un punto de encuentro donde convergen imagen, cotidianidad y todos nosotros, cada uno de nosotros, habitantes de nuestro querido barrio universitario. Y gracias a estas imágenes, nuestra realidad se transforma a cada paso, llevándonos en unas ocasiones a apreciar, a admirar, a reflexionar en otras, a cuestionarnos y a conocernos un poco más. Pido a la licenciada Daniela González, curadora y responsable de la galería al aire libre Coordenada Azul, nos contarte un poco de esta exposición Habitantes Nocturnos. Gracias. La exposición Habitantes de la oscuridad es una retrospectiva del trabajo de Gregory Gaudí. En esta exposición convergen ideas que han marcado la obra y la producción de Gregory desde sus inicios. La ausencia, la oscuridad y lo efímero de los instantes subyacen en cada fotografía. Es muy interesante conocer y poder exponer su trabajo en gran formato, ya que podremos apreciar los gestos, las texturas, las emociones y las vivencias que plasma Gregory en cada pieza. Gregory Gaudí nos comparte una visión de su universo más íntimo, un proceso catártico donde podemos vislumbrar la complejidad de sus emociones. Esta exploración se mueve en los límites de la dualidad, blanco y negro, bueno y malo, muerte y vida, luz y oscuridad, que son batallas y contrastes interminables y necesarios para experimentar el equilibrio. En esta exposición la oscuridad no es sinónimo de ausencia, es tan solo la confirmación de que existe frente a nosotros algo más allá de lo evidente. Cada uno de nosotros es al mismo tiempo luz y sombra, y entre ambos paralelos existe una gama infinita de matices. Esta exposición busca que las personas que vean las fotografías puedan construir su propio significado, que puedan ver a los ojos del artista y que puedan apropiarse de estas emociones. El discurso curatorial de la exposición y la selección de obras fue en función de mostrar este universo de Gregory Gaudí, iniciando por su producción más reciente, que son las fotografías a color, y terminando con la serie con la que comenzó esta exploración. Por favor démosle un aplauso a Gregory Gaudí. Y para que conozcan un poco de nuestro artista Gregory Gaudí, él es un fotógrafo francés, egresado de la Escuela de Fotografía de Brassall, cofundó el colectivo Mav Fotografie, en donde despega su carrera profesional como fotógrafo con el montaje de una exposición urbana en 2007. Gregory Gaudí ha tenido alrededor de 20 exposiciones en México, con galerías con la cultura colectiva, Zona Maco, la Alianza Francesa, entre otras. La exposición Habitantes de la Oscuridad de Coordenada Azul, reúne tres de sus series más importantes, que de alguna forma nos narra su evolución, su evolución artística. Muir Fonse, Dalio y Eclato. Su línea de producción se basa en la experimentación con los materiales y las formas, expresa sentimientos que se reflejan en cada una de sus piezas, proyecta impresiones y explosiones, tanto visuales como emocionales, jugando continuamente con la dialéctica de la imagen. Es la primera vez que se presenta una retrospectiva de este artista. Pido, por favor, otro aplauso para nuestro artista, Gregory Gaudí. Y quiero invitarlos a pasar a cortar el estón inaugural y aprovechar también para agradecer la presencia de nuestro nuevo vicerector de Bienestar y Formación, el hermano Roberto Medina. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por estar como una de sus primeras actividades con el vice-rector de Bienestar y Formación. Y también agradecer la presencia de nuestro doctor, el hermano Enrique. Muchas gracias por acompañarnos. Y pido al hermano Roberto, al hermano Enrique, al maestro Jorge Iturbe, al hermano Lucio y al maestro Alejandro Torres, junto con nuestro artista, a que corten el historial inaugural y que nos acompañen a hacer el recorrido de esta exposición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!